En el municipio de Tinguindín, Michoacán, fuerzas estatales y federales dispararon tiros de contención durante un enfrentamiento con presuntos sicarios de un grupo criminal. El choque ocurrió este jueves en la comunidad de Tacáscuaro, mientras las autoridades trasladaban varios vehículos al corralón. Las unidades habían sido decomisadas un día antes luego de varios enfrentamientos en cuatro municipios de Michoacán. Durante el enfrentamiento, el director de Seguridad Pública Municipal de Tlazasalca resultó herido. La batalla comenzó cuando una camioneta llena de sicarios disparó contra una caravana de patrullas. En redes sociales circuló un video del enfrentamiento. En él se observa a varios policías disparar, unos están pecho a tierra y otros detrás de sus vehículos oficiales.